Visita. Explora. Conoce. De rol con CIRSE. Vida. Naturaleza. Paz. Conoce el estado de Yucatán. Esto es Río Lagartos. Parque Natural Río Lagartos. Las Coloradas. Granja de Cocodrilos Itzamcanac. Malecón Poniente. Guía Naturalista William Canto. No dejes de vivir la aventura. Conoce las más de 250 diferentes especies de aves que llegan a Río Lagartos. Se ofrecen diferentes recorridos donde podrás conseguir un video en el canal. conocer cerca de 30 kilómetros en tres horas que te permitirán adentrarte aún más en los manglares y encontrarte cara a cara con el cuidador de sus aguas. El cocodrilo. Descubre Río Lagartos.